no sé si esta luz está muy oscura yo pienso que si déjenme me muevo que espérenme esto es lo mejor esto no es una botella de agua mantengo esta agua aquí porque le echo agua a mi humidifier para mis plantas pero familia spenglish no sé cómo acomodarlos déjenme los pongo de vuelta como los tenía así vamos a grabar el vídeo ojalá que no les moleste esta raya de luz que tengo en la cara pero no sé cómo posicionarlos para que no me salga esta luz en la cara y ese es el único momento que tengo para grabar este vídeo si no lo grabo ahorita nunca lo voy a grabar y estoy tratando de sacarles más vídeos más 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 siguiente más como se dice más constante como me quiero hacer un challenge a donde en el mayo en el mes me quiero hacer un challenge que en el mes de marzo quiero ver si puedo subirles vídeo todos los días quiero ver si lo puedo hacer ojalá que sí lo puedo hacer si ustedes quieren ver que yo haga eso quieren que hagan eso delen una manito para arriba al vídeo y así yo voy a saber si ustedes quieren verme esta cara todos los días pero empecemos con el vídeo cómo están el día de hoy les traigo mi primer mi primer ipsy 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 bag quería empezar a hacer estos vídeos matías por favor deja aquí está matías vean matías saluda dile hola chicas hola chicas you stink like dookie se hizo de baño ahorita matías ay dios mío por favor ok quería empezar de empezar ay dios yo veo que esto se ve muy oscuro anyways quería empezar a hacerles y traerles a ustedes ipsy bags lo como cada mes compartiéndoles a ustedes lo que me manda ipsy esa es la primer bolsita que yo recibí antes yo era suscriptora de ipsy pero lo tuve que parar y ahora me volví a inscribir muy mala 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 cosa fue que me describí de la de la suscripción porque antes pagaba 10 dólares y ahora pago 13 13 y algo está un poquito más caro anyways entonces quería empezar a traer estos tipos de vídeos a mi canal porque a mí me gusta el maquillaje no sé si a ustedes también les gusta el maquillaje pero a mí me encanta maquillaje cosas de maquillaje y todo eso entonces como que quieren incorporar un poco de eso en mi canal no les digo que voy a hacer maquillaje ni nada de eso pero si les quiero compartir cada mes mi bolsita de ipsy entonces sí vamos a empezar esta es la del mes de febrero y se ve así miren esta es la bolsita es como velvet y el zippet es como morado está bonita suavecita muy nice y tiene aquí el logo de ipsy todas sus bolsitas en los zippers tiene el logo de ipsy y lo primero que veo aquí es una brocha y a mí me encantan las brochas soy fanática de las brochas de maquillaje y esta es de moda pro miren qué bonita super nice esta estaría buena como para el polvo debajo de los ojos muy bonito ¿te gusta? a ver pintamos pipi qué bonito pipi anyways entonces recibí esta brochita que matías ya la quiere y ahora adentro de la bolsita viene lo primero que veo es la cartita que viene con los productos se me hace y dice save the date to 24 love at first click win a very valentine's gift y adentro vienen todos los productos y cuánto cuesta cada producto entonces vamos a buscar la brochita y dice que esa brochita cuesta 7.99 lo siguiente que veo aquí es esto y es un labial y la marca es half bait y es un lip fondant está curiosito porque como que está inspirado en pasteles entonces vamos a abrirlo el paquetito miren qué bonito y este color está bonito así me gustan a mí los colores como naturales y se me hace que este es el color love key no creo que vaya a ser mate y este en la cartita dice que vale 16 dólares por este labial entonces con esto solo se pagó ya la bolsita de ipsy la siguiente cosa es esto y es un water full charge all in one easy care no sé qué es ok es como un moisturizer este es como un moisturizer se lo echan después que uno se lava la cara es como una cremita que se echa en el rostro solo esto vale 18 dólares a lot of money pero por esto 18 dólares la siguiente cosa que veo aquí es un radiant glow highlight por la marca IBY Beauty vamos a abrirlo a mí me encanta el highlight como les dije en mi uno de mis vlogs les dije que ahorita estoy como con la trend que me gusta verme como glowy quiero verme el glow puro glow quiero entonces existe el paquetito y este es el highlight oh nice es como natural miren espérense Matías esta luz no sé si este video va a funcionar mamá pero miren no se ve oh it's very nice oh yeah está muy bonito este y es como cremoso oh I like this y este el precio solo por este highlight vale 14 dólares entonces como van viendo la bolsita ya se pagó ya pasamos y lo último que tengo aquí es este delineador de Tarte Cosmetics y este es el Sexy Kitten y miren que bonito tiene un gatito miren so cute me encantó el detalle y es un delineador negro muy muy necesitado en mi colección de maquillaje porque yo casi no tengo delineadores o no me gustan soy muy muy picky con mis delineadores porque cuando yo me pinto mi línea tengo muchos que arribita del ojo se me marca y no me gusta eso y ya nunca los vuelvo a usar entonces ojalá que este no me haga eso y este solo esto solo esto Family Spanglish 20 20 dólares entonces sí Family Spanglish eso fue lo que me vino en mi bolsita de Ipsy este mes de febrero ojalá que les gustó este video si quieren ver más videos de Ipsy o todas mis bolsitas que recibo cada mes dejénme un like o dejénme saber abajito en la cajita de comentarios y no se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga, siga creciendo con la gracia de Dios y como siempre les digo que Diosito me los bendiga me los guarde me los cuide donde quiera que estén a donde quiera que vayan y nos miramos aquí en el próximo video en este canal adiós y muchas bendiciones bye bye